Hijo, ¿quieres tener el honor de ser el huevo corredor? No, gracias. Qué bueno que aceptas. Lo felicito, novato. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, perdón. Pompis. Mucho gusto, Pompis. No, señor. Les presento a Pompis el huevo corredor. Suerte, soldado. ¡A sus puestos! ¿Cuál es mi puesto? Ahí está bien, Pompis. ¡Hey, Willy! ¡Soy el nuevo huevo corredor! Sí, lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Correr. ¿Correr? Como si estuvieras huyendo. Ah, ah, ¿huyendo? ¿De qué? De eso. ¡Ah! ¿A qué? Soldado Willy, repórteme. Todo bien para salir, señor. ¿Listo, Pompis? No, 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 no. ¡Ahora! No, 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 yo no, yo no sé hacerlo. Robato, salte al gato de la cocina. ¡Nessuno va!